No, la verdad que desde mediados del año pasado no hemos tenido ninguna novedad más sobre la situación de los pedidos que se hicieron con respecto a los fallos vergonzosos que han tenido los jueces de Mercedes. ¿Por qué los nominabas vergonzosos? Y porque ante la prueba que nosotros vimos que se había formado, ante cómo se habían desarrollado los juicios, sabemos que hay pruebas suficientes como para saber que estos son los responsables de la muerte de Nico. Algún partícipe principal, algunos secundarios, pero son responsables. Son ese grupo que atacó a Nico y que uno de ellos los mató. ¿A qué atribuís esta inacción de la justicia ante las condenas? El sistema judicial falla y principalmente falla arriba de todo. Para mí lo peor del sistema judicial son los jueces. Yo hasta que no nos pasó esto no sabía nada del sistema judicial y cuando empecé a recorrer y a conocer me parece vergonzoso los jueces que tiene en la Argentina, que están ahí enquistados en sus sillones y que la verdad que no hacen nada. Y además uno los ve, nosotros los vemos con esto y nos toca muy de cerca, pero lo vemos casi a diario con fallos que tienen y que siempre son en contra de las víctimas. Muchas veces cuando no tienen una trascendencia mediática los casos quedan en el olvido. El caso de Nicolás no fue así, sin embargo, estamos cayendo en la impunidad. Sí, totalmente. El caso de Nico, gracias a la gran cantidad de amigos que tenía Nico y nosotros en particular, se movilizó mucho la sociedad por suerte y logramos por ahí ciertos avances con respecto a las causas y algunas situaciones que parecían favorables en las que nosotros nos hacía creer que íbamos a conseguir que se hiciera justicia por Nico. Pero bueno, obviamente a pesar de todo lo que se logró, todo lo que se impulsó desde los medios, la verdad que siempre tengo que reconocer, reconocemos con Patri lo que has hecho vos y que siempre estás acá para apoyar y para que lo de Nico no pase. Sin embargo, bueno, no sirvió. No sirvió porque a los jueces no les termina importando tanto. Omar, uno siempre critica el accionario de la policía, digamos que es tal vez lo más inmediato que tenemos cotidianamente. Pero en este caso, a actuar rápidamente. Sí, totalmente. Yo la verdad que lo destaque desde el principio lo que ha sido el accionar de la policía, de la fiscalía, de Moreno, todos los chicos que trabajan en la fiscalía. Acá también hay que entender, puede ser que haya habido errores, como en cualquier trabajo que hay errores, que uno tiene que tomar decisiones de hacer esto o de dejar de hacer aquello, puede ser, pero que han trabajado y han hecho mucho. Sí, yo tenía mucha confianza por eso mismo, porque siempre se habla mal de la policía, siempre se habla mal por ahí de las fiscalías, de que los fiscales no actúan. Bueno, no, acá se actuó la fiscalía, la policía ha sido muy buena. De hecho, sigo encontrándome con algunos de los oficiales que han trabajado en esto, me saludan, me recuerdan, han sido siempre muy amables y la verdad que han hecho bien su trabajo. Falló en la parte más arriba, que es la que yo creo que motiva a que sigamos teniendo tanta delincuencia en la calle, porque los que tienen que hacer el trabajo de dejar a los delincuentes adentro son los jueces. La policía los puede agarrar, los fiscales los pueden procesar, pero si los jueces no dictaminan y los dejan con la debida condena detenidos, esto sigue pasando. Porque qué es lo que sienten los delincuentes, que no pasa nada, que van a estar detenidos, que le van a hacer un juicio, pero después el juez lo va a dejar afuera. Esto sigue pasando, la justicia tiene que cambiar, se tienen que remover estas personas, tal cual como pasa con otro empleo, si vos trabajás mal, te sacan. Y a esto hay que hacerle lo mismo. No puede ser que haya jueces que vivan fallando en sus fallos, errándole y sigan estando en esos lugares. No puede ser que haya jueces que sigan teniendo una fama de ser jueces blandos, jueces que nunca se la juegan, que nunca meten gente presa, que ponen siempre condenas leves, que todo el mundo lo sabe, y sigan estando en el trabajo. Yo esto ya lo repetí. Cuando nosotros caemos en una cámara en Mercedes, en Mercedes todo el mundo que me cruzó me decía, qué lástima, cayeron en la peor de las cámaras, con estos tres jueces cayeron. Y entonces yo les pregunté, incluso les pregunté al fiscal general, cómo me pueden decir eso y ustedes no hacen nada. Si yo en mi trabajo tengo un compañero que vive haciendo las cosas mal, se lo voy a decir. Y no voy a dejar que siga haciendo las cosas mal, algo hay que hacer. Ellos no, miran para el otro lado. Entonces, cómo puede ser que pase esto. Esto no se arregla. El tema de que hay inseguridad, hay inseguridad, sí, no es nuevo. Pero el problema es que la inseguridad también existe, porque los tipos que salen a robar y a matar, a violar, saben que salen. Saben que la justicia, o el sistema judicial, porque siempre dije lo mismo, esto no es justicia, ese sistema judicial no les hace nada. Saben que pueden hacer lo que quieran, porque los jueces no se juegan. Hacenla más fácil. Es más fácil que la culpa la tenga la víctima. Porque en este caso la culpa la tuvo Nicolás y la tuvimos nosotros. Porque un día, un domingo, a las 6 de la tarde, se le ocurrió salir y caminar por el centro de Moreno.